Le cambié la mirada Ya había notado eso desde hace mucho Ya le había notado eso desde hace mucho Uy, yo como nunca guiéndome las pinches tripas de hambre Ya sé, yo también Yo no sé qué quiero, sé nada Bueno, a qué hora se se antojaban unos tamalitos Entonces, ¿qué les trajo? 50 años ya Entonces, ponle que no me duelen Porque me mataron el nervio Pero haz de cuenta que me duele acá Y me duele Haz de cuenta que ya como Así con la cuchara, no hombre Haz de cuenta que me dolió De que anda bien sensible Ay, Dios santo Y ya no comiendo bien Y eso es otro pedo O sea, siento que me baja la presión Uy, y Alfredo ¿Qué le regalaron bolsitos aquí? Sí Y estaban todos los huercos No, que la familia de la blanca se fue a México Nomás ella y los hijos y el hermano estuvo aquí ¿Cuál hermano? Pues el esposo Ah, la... ¿Por qué? Yo le dije a Alfredo Dijo a lo mejor Pero como este yo me dije Oye, bien distraído No tiene otra playerita más nueva Este, ¿por qué? Pues es que todas las playeras son así Ay, bien feo Y los zapatos ni boleados Dije, mira, pero eso compró El pinche jabón de calabaza Ya no lo sé Le dije a Gali Bien distraído, Alfredo Yo dije, ¿ahorita se cambia o algo? No, no lo veía así Ya sé No tiene nada de estilo Ni siquiera para quedar bien No 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 No